Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition, nivel básico, utilizando NetBinks, creado en www.javiermartinez.net Bien Cibernauta, entonces ya hemos culminado lo que tenía que ver con la codificación de nuestro proyecto personal MBC utilizando el modelo pista controlador y ahora vamos a pasar a ejecutar la conexión a la base de datos ok, arrancamos el servidor y por acá tenemos la base de datos como tal, le damos conectar y aquí tenemos las tablas personal y usuarios, ok, entonces aquí en usuarios, si vemos la data vemos que el usuario para conectar es admin y admin y acá si vemos en personal, vemos la data tenemos dos registros, Ana María Gómez, Javier Martínez, Tributos e Informática bien, entonces vamos a pasar a ejecutar el proyecto personal MBC vamos a darle ejecutar, el va a tardar como siempre te he dicho un poquito para convertir en la primera oportunidad todo código JSP en servlets y arrancar el servidor Glassfish ok, estamos conectando y tenemos entonces ingresos de usuario, nota que dice personal MBC ok, entonces admin y admin le damos ingresar y nos sale el menú ve que el menú está sin utilizar si vemos aquí el código fuente de la página vemos que todo está hecho en html, se ve todo en html ok, entonces vamos a pasar a incluir un nuevo registro ve que me sale incluir personal y me dice bienvenido admin ve que todo está funcionando bien, ve que me sale el incluir JSP vamos entonces a incluir el código número 3 el código número 3 va a ser prueba y el departamento vamos a colocarle administración vamos a darle incluir ok, ve que que me dice opción me dice controlador servlet opción igual incluir y no me está mostrando la página ok cuando le doy al botoncito de incluir entonces vámonos aquí a netpings un momentico para ver aquí personal MBC controlador servlet opción incluir si nos regresamos acá vamos a cerrar aquí admin de servlet vamos a ver aquí estamos pasando opción ok y cuando aquí ve que le puse insertar y no es insertar es incluir entonces no puede funcionar si no está debidamente codificado vamos a ejecutar nuevamente esta ventana entonces no funciona nos conectamos con admin y admin le damos ingresar le damos incluir colocamos el código 3 prueba administración incluir me dice registro insertado con éxito y le damos regresar ve que aquí regresar me manda hacia menú jsp perfectamente entonces si le doy a modificar y le digo bueno el código va a ser el número 3 va a ser prueba vamos a colocarle aquí modificado modificado y el departamento vamos a cambiarlo a a borrar vamos a darle modificar registro modificado con éxito ve que me está dando los alertas como deben ser y el regresar me manda hacia menú jsp si le digo listar ve él me llama a opción listar vamos a ver aquí lo tenemos bienvenido a admin Ana María Gómez tributos Javier Martínez informática prueba modificado a borrar le damos menú y vamos al menú si podemos ver aquí los datos en lo que son los archivos de datos que tenemos por acá vamos a ir cerrando todo esto ok y bueno vamos a hacer un browse aquí en personal aquí deberíamos tener 3 prueba modificado a borrar ve que el código está también elaborado que solamente hemos hecho solo una modificación un error que nos dio en el momento de incluir ok y que modificamos como debería ser en el servlet ok en controlador servlet acá nada más la parte de incluir ya todo lo demás está funcionando bien ahora nos faltaría eliminar bueno vamos a eliminar ve que me dice admin si yo me regreso al menú ve no tengo necesidad de eliminar si le doy a regresar lógicamente voy a regresar al index ve todo está funcionando como debe ser si le digo admin admin y le digo ingresar puedo eliminar vamos a eliminar el número 3 le damos a eliminar registro eliminado con éxito le doy regresar luego listar y aquí tengo eso es lo mismo que debería tener yo en la base de datos acá vamos acá view data que tenemos solamente dos registros tenemos los registros que deberían ser si me voy aquí a menú y le digo regresar voy a llegar al menú principal que sería el index jsp entonces con esto cibernauta hemos demostrado que nuestro proyecto hemos desarrollado lo que son los siguientes proyectos el proyecto personal mbc que fue el primero el último que hicimos utilizando las tecnologías de los servlets junto con los de jsp hicimos un primer proyecto que se llama el proyecto acá red personal que esto es con puro servlets ok toda la codificación está acá en los servlets hicimos el proyecto de personal jsp ok que es un proyecto utilizando puro código jsp como puedes ver aquí por ejemplo en insertar unimos lo que es el código de java server pages con el código html mientras que en el primer proyecto utilizamos en el red personal aquí es insertar aquí lo llamamos incluir acá es puro código html y llamamos directamente al admin de bservlet esta que está acá por medio de una opción similar a la que tenemos allí a incluir y luego aquí se veía el método de incluir donde se generaba directamente acá es insertar registro se generaba directamente lo que es la página después de ejecutar el método insertar que a la vez está acá en el dao ok que es el que en donde están las órdenes insertar actualizar borrar listar y general para ver toda la tabla ok entonces bueno sibernauta con esto hemos concluido nuestro curso básico dejaba server pages te he mostrado los proyectos que hemos realizado a lo largo de los 40 videos vamos a realizar un curso intermedio que tiene que ver con JSTL con java server tag library y luego pasaremos a un proyecto avanzado utilizando el ID Eclipse ok para que entonces puedan trabajar tanto con NetBeans y Eclipse vamos a utilizar en ese momento en el proyecto avanzado la base de datos MySQL entonces esos son los proyectos que vamos a desarrollar poco a poco luego pasaremos con los frameworks con el YourNate con el Spring con el Java Server Faces ok entonces poco a poco vamos a ir viendo como podemos sacarle como podemos realizar proyectos más complejos pero por algo teníamos que comenzar y este proyecto este primer curso que es un curso básico está orientado directamente a manejo de base de datos que yo creo que cubre las expectativas de un programador que viene de Java Standard Edition programador de escritorio el programador con PHP con conocimiento de PHP va a poder asimilar esto bastante bien igualmente el programador con conocimientos de ASP punto net te mando un abrazo cibernauta y nos veremos entonces en el próximo curso hasta entonces de ASP que te mando un de ASP en el próximo curso de ASP de ASP Gracias.